La pregunta que hoy se están haciendo los inversores es si Mario Draghi ha encontrado ya la información necesaria para actuar, tal y como comentó en la última reunión del Banco Central Europeo el pasado mes de febrero. Inversores, firmas de inversión y analistas no lo tienen claro. Desde Banco Inter señalan que el BCE podría mover ficha con alguna medida de expansión monetaria adicional, aunque manifiestan que este no es su escenario central. Para estos expertos lo más importante de la cita hoy con el Banco Central Europeo es que Mario Draghi presentará la revisión de las proyecciones macroeconómicas, pero dejando la propia cita de hoy de un lado nos fijamos en las perspectivas para 2014 que ha hecho Alicia Rieiro sobre los bancos centrales. La directora de Estrategia de Inversis Banco señala sobre el BCE que seguirá encontrando trabas. Aún así apunta que la situación de los precios puede llevar a que el Banco Central mueva fichas. Sobre la Reserva Federal manifiesta que tiene una hoja de ruta bien marcada. Dice que irán retirando 10.000 millones de dólares por reunión. Y por último sobre el Banco de Japón señala que si hace falta más madera probarán con ello, aunque hay más asuntos que las propias políticas monetarias. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamania.com y a ver nuestro siguiente vídeo sobre el cierre de las bolsas europeas.